Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy la primera parte de nuestro resumen semanal, lo que vamos a hacer va a ser analizar todas las acciones del IBEX 35, ya que esta semana ha roto claramente zonas de soporte de corto plazo. Bueno, siempre os agradecemos a que os suscribáis, activáis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, aquí tenemos el IBEX 35. En el corto plazo nosotros teníamos marcado este canal alcista de color verde, que lo propuso a la parte inferior, y le marcamos objetivo bajista de 8.700 puntos. Otra vez, teníamos marcado esta cuña de color azul, que ha perdido también el soporte este pasado viernes, y le hemos marcado objetivo bajista de 8.100 puntos, pero siempre con permiso de esta zona importante, en este caso, de soporte de medio plazo de la zona de 8.500 puntos. Bueno, finalmente, como podéis ver, la zona de soporte de los 9.200 puntos ha sido roto claramente a la baja. Aquí vamos a verlo ahora en velas semanales. Vamos a dejar limpiar un poco el gráfico. Para comentaros, como veníamos hablando cada semana, cómo era la zona importante de soporte de los 9.200 puntos. En este caso, aquí le marcaremos la zona de 9.200 puntos, o lo que le hemos dado en velas semanales. Y aquí veníamos comentando estas últimas semanas, cómo sí que es cierto que durante la semana perforaba la baja de la zona de 9.200, pero a cierre semanal, conseguía cerrar por encima de esta zona de soporte. Y no daríamos por perdido a este soporte, mientras no lo perdiese a cierre semanal, como así ha sucedido esta semana. También otra cosa curiosa que queríamos mostraros es el IBEX 35 con Dividend 2. Ya sabéis, los que seguís el canal, que a nosotros muchas veces nos gusta analizar este índice. Y lo vamos a ver en velas mensuales. Esto ya lo trajimos hace algunos vídeos. No sé si fueron los vídeos del IBEX 35. Pero aquí lo que queríamos mostraros es, como la parte de aquí de abajo, zona de soporte, es una directriz alcista de muy largo plazo, viene del año 1992, que viene respetando cada vez que viene a testearla. Así que, lógicamente, con el tiempo se llama una zona interesante para vigilar este índice en caso de que viésemos caídas fuertes en las bolsas. Y en este caso, ahora mismo pasaría prácticamente por la zona de 20.000 puntos. También nos mostrábamos en aquel vídeo, como si uníamos los máximos que nos venía dejando, estábamos justamente en zona de resistencia. Así que comentábamos que iba a ser difícil que siguiese subiendo. Aquí, por lo menos, debería estar un tiempo un poco en lateral. Luego ya veríamos, en caso de que no caiga el IBEX, que pudiese superar esta zona de resistencia. Sería, lógicamente, cosa interesante para el IBEX 35 con Dividend 2. Bueno, vamos a intentar hacer ahora el vídeo de las acciones del IBEX 35 bastante ágil, que no se nos haga muy pesado, muy largo el vídeo. Así que, si alguno de vosotros, cuando cojamos una de las acciones que os interesa, ve que ha analizado demasiado rápido, y la queréis que analicemos más en profundidad, no lo podéis dejar en comentarios. Bueno, como siempre, ya sabéis, todos estos vídeos me han patrocinado por esta página web, chollosdeluxe.com. Si no me caéis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. También recordaros que podéis seguir a Chollos Deluxe, tanto por Telegram como ahora por WhatsApp. También recordaros que Chollos Deluxe, pese al nombre, es una empresa española con trabajadores españoles. Así, lógicamente, vosotros, en caso de buscar algún producto, no se os encarece y ayudáis a esta empresa. También aquí, si tenéis algún producto en especial a quien buscar, lo podéis buscar. Dejamos los enlaces, lógicamente, en descripciones. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, accionan. Nosotros aquí le marcamos este rango lateral, objetivo bajista que acabó cumpliendo. Luego también le marcamos un hombro caído a hombro, objetivo bajista de la zona de 104, que está muy cerca de cumplirlo. Y veremos si finalmente la acaba cumpliendo. De momento, en el corto plazo vemos que no es capaz de superar esta directriz bajista. Aquí, de hecho, apoyaba en esta zona de soporte de los 113,40. Esta rebotaba, pero no encontraba obstáculo en esta directriz bajista. Como hemos comentado, estábamos tan cerca ya de este objetivo bajista, que eso marcábamos precisamente en mayo. Pero, gente, sería una pena que no acabase cumpliéndolo. Lógicamente, esto no es una zona de soporte. Esto simplemente es un objetivo bajista. Así que podría tranquilamente seguir bajando. Acciona. Y una zona interesante sería esta directriz alcista, que vemos que ahora mismo pasaría por la zona prácticamente de los 90 euros. Bueno, vamos a ver ahora Iberdrola. Y en este caso Iberdrola, vamos a ver si nos carga la página. Bueno, aquí en largo plazo, directriz también alcista en este caso, la viene también respetando. Ha venido cumpliendo todos los objetivos alcistas que íbamos marcando. Aquí tenemos este rango lateral, lo acabo cumpliendo. Luego tenemos marcado este rango lateral más pequeñito, también lo acabo cumpliendo. Y nos quedaría pendiente un objetivo alcista, por este rango lateral marcado en amarillo, a la zona de 12,75. Más en el corto plazo, le hemos marcado varios objetivos bajistas. En este caso, por este hombro cabeza a hombro, a la zona de 10,25, que también ha acabado cumpliendo. Y le marcamos también un objetivo bajista, por este canal alcista roto a la baja, a esta zona de 9,90. Lo acabó cumpliendo. Justamente desde aquí rebotaba la alza, pero encontraba obstáculo en esta zona de resistencia, que como podéis ver, coincide con la zona de resistencia de este rango lateral marcado en amarillo. Desde aquí, caídas para dar valor hasta esta zona de soporte, prácticamente la zona de los 10,20. Bueno, interesante, veremos qué acaba sucediendo con Iberdrola. Ya comentábamos también que podría tranquilamente cumplir estos dos objetivos bajistas y luego con el tiempo acabar cumpliendo este objetivo alcista, que simplemente o solamente se anularía, mejor dicho, si perforarse a la baja de esta zona de los 8,66. Vamos a ver ahora la Zerinox, la tenemos por aquí. Bueno, aquí en la Zerinox nosotros le marcamos objetivos alcistas, uno por este canal bajista roto a la alza, a la zona de 12,98, y aquí teníamos otro objetivo alcista, en este caso, a la zona de 11,06. También veremos si la acaba cumpliendo. De momento lo que estamos viendo es que, pese a haber superado esta directriz bajista, esta zona ha venido cayendo, ha perforado a la baja, la media móvil 200, y está se estajeando a la baja, o sea que el objetivo es negativa. También te hemos marcado un objetivo bajista, aquí tendríamos un doble techo, y el objetivo bajista que nos sale sería a esta zona de 8,42, que precisamente estaría entre esta zona de soporte, te hemos marcado en verde, zona 8,31, a esta zona de 8,48. Si pierdes este soporte, siguiente soporte, en esta zona de 7,46. Una vez visto a Acerinox, pasamos a ver ACS. Bueno, aquí tenemos ACS, le hemos marcado objetivo bajista, en esta zona de 32,85, objetivo bajista ya cumplido. Aquí teníamos sus antiguos máximos históricos, zona de 29,34, que los conseguía superar recientemente. Luego aquí nos hacía un rango lateral, también superaba esta zona de resistencia, y nos dejaría a la nueva zona de resistencia, que tendrían sus máximos históricos, en zona de 34,46 de aquí, como estamos viendo, ciertas caídas para ACS. De momento nada preocupante, no ha roto nada, pero sí que es cierto que ya tenemos cerca de media móvil 200, veremos si la respeta. Hoy ya tendríamos zona de 30,97, que hará esta zona de soporte, y también esta zona de 29,34, que ya sí que veríamos que sería más peligroso que la que va a ir perforando a la baja. Ahora vamos a ver a ENA, en este caso en el corto plazo, vamos a ver cómo está aguantando esta zona de soporte, los 136, y tendría zonas de resistencia de 149,55 hasta zonas de 151, y se viene moviendo dentro de este canal alcista, que habrá que ir vigilando también por donde acaba rompiendo. Bueno, has visto a ENA, pasamos a ver a Amadeus, ya hemos conectado, vamos a ir bastante ligerito, para que nos haga un vídeo muy largo, muy pesado. Bueno, aquí en Amadeus, como vamos a ver, teníamos esta zona de resistencia, la conseguía superar, pero justamente tras superarla, aquí nos dejaba, como vemos aquí, un triple derecho, y un objetivo bajista que le haya un marcado a esta zona, de los 59,36, objetivo bajista ya cumplido. Perforado a la baja, me da movil 200, cosa negativa, como vemos también ya se está quedando la baja, también cosa negativa. También he perforado a la baja, esta zona de soporte de 56,36, y se ha ido directamente, a TRD el viernes, a su siguiente soporte de los 53,76. Si lo acaba perforando a la baja, siguiente soporte ya ha alejado a la zona de 47, con 85. Bueno, vamos a ver también en este caso ahora, ArcelorMittal, también el viernes, rompía la baja, como vemos aquí, esta zona de soporte, la parte baja de este canal bajista, así que le hemos marcado objetivo bajista, a esta zona, prácticamente 17,22, que sería venir a visitar esta zona, de antiguas resistencia, de los 17. Pero antes tendría una zona importante de soporte, la zona de los 19,40. Lógicamente desde aquí, mejoraría algo, si consigue superar la media de movilidad 200, y si superase, por la parte superior, este canal bajista, ya que anularía el objetivo bajista. Bueno, continuamos, vamos a ver ahora el BBVA, en este caso, acción muy fuerte, está en zona de máximos históricos, como estamos viendo aquí, de hecho, vemos que es, no acaba máximos históricos en 2007, han pasado muchos años, y nuevamente la encontramos en zona de máximos históricos, aquí, que acción muy, pero que muy fuerte, y viendo más, como estamos viendo, caídas generalizadas en las bolsas, tanto europeas, como de Estados Unidos. Bueno, aquí le hemos marcado objetivos bajistas, este lo acabo cumpliendo, zona de 6,63, y tenemos dos objetivos alcistas marcados, uno, por una posible bandera, a esta zona de 8,85, y tenemos otro objetivo alcista, a esta zona de 10,97, como vemos aquí, por este clarísimo doble suelo, que también veremos con el tiempo, si lo acaba cumpliendo, lógicamente, es una figura muy, muy grande, de muchos años, de hecho, depende desde el año 2008, así que también podría tardar muchos años, en acabar cumpliendo, este objetivo alcista, además, para anularlo, debería de perder, como vemos aquí, la zona de los 1,86. Bueno, vamos a ver a Sabadell, en este caso, ha sido un, en el largo plazo, muy bajista, pero que en 2020, nos hacía que este rango lateral, desde esta zona, de 0,22, superaba la zona de 0,37, y desde entonces, en el medio plazo, no ha hecho otra cosa, nada más que subir, ha frenado la subida, justamente, la zona de máximos de marzo, ya sabéis, siempre realizamos los bancos, comentamos, la zona de resistencia, al máximo de marzo, zona importante, en este caso, 1,30, también importante, la zona de los mínimos de marzo, en este caso, zona de soporte, y además, comentaros, que el Sabadell, fue el único banco, que perforó la baja, aunque por poco, los mínimos de marzo, de hecho, el mínimo de marzo, era la zona de 0,89, y Sabadell, tras el rebote, acabó llegando, en su siguiente caída, a la zona de 0,87, que coincidía, perfectamente, y al tic, con esta zona, de antigua resistencia, bueno, aquí nuevamente, rebote al alza, se subía por encima, de media móvil 200, y ahora la encontramos, bueno, aquí intentando superar, esta zona de resistencia, de los 1,12, siguiente resistencia, 1,17, y si la supera, podría tener camino libre, para venir a visitar, esta zona de 1,30, bueno, vamos a ver ahora, Bank Inter, en este caso, también ha sido, muy fuerte, ya comentábamos también, que podíamos comentar, que el IBEX 35, ha sido uno de los últimos, índices en romper, soportes de corto plazo, pero sobre todo, apoyados por la banca, el IBEX 35, es un índice, que la banca, está muy ponderada, así que, como tiene fuerza, la banca, de ahí que haya costado más, perforado a la baja, esa zona de soporte, pero bueno, aquí lo que podemos ver, es que Bank Inter, bueno, prácticamente, está en zonas de máximos históricos, aquí precisamente, nos dejaba, este doble techo, le podíamos marcar, objetivo bajista, que acabó cumpliendo, y encontraba soporte, a la zona de 4,84, de aquí, ha ido subiendo, se ha subido por encima, a media móvil 200, aquí tenía de resistencia, aquí también, y ahora pasa a ser soporte, aquí de hecho, le hemos marcado, objetivo alcista, uno pequeñito, a la zona de, exactamente, de los 6,51, que también veremos, se acaba cumpliendo, comentamos, la mala semana, que ha tenido el IBEX, 35, sin embargo, Bank Inter, podemos ver, que la semana, ha sido bastante positiva, y ha superado, esta zona de resistencia, veremos, si acaba cumpliendo, el objetivo alcista, vamos a ver, CaixaBank, también está muy fuerte, zona también, de resistencia, de máximos históricos, lo podemos ver, por aquí, aquí veis, de hecho, tenemos marcado, es una franja, sería, desde la zona de, 3,86, hasta esta zona, de 3,92, se va a superarse, subida libre, y voy a seguir, subiendo tranquilamente, de hecho, tenemos marcado, este canal alcista, que lo sigue respetando, mientras no, no perfora la baja, pues lo más probable, es que siga subiendo, luego tendría, zona de soporte, en esta zona, de 3,49, y luego, en zona de, 3,09, veremos, habrá que vigilar, si acaban, superando, toda esta zona, importante, de resistencia, bueno, pasamos a ver ahora, Celnex, en este caso, este viernes, acaba cumpliendo también, otro objetivo, bajista, que le tenía un marcado, vamos a ver, si tras marcar, estos objetivos, bajistas, desde aquí, intenta rebotar algo, porque la verdad que, de esta zona, de 61, ha quedado con mucha fuerza, hasta esta zona, de 27,90, tenemos aquí, zona de soporte, aquí frenaban las caídas, y desde entonces, tenía un fuerte rebote, de alta, pero era incapaz, de superar esta zona, de los 39, nosotros ya sabéis, le marcamos este triángulo, roto a la baja, objetivo bajista, que acabo cumpliendo, y por un comentario, de un suscriptor, tenía toda la razón, por decirlo así, podíamos marcar aquí, un cuatriple de techo, nosotros ya comentábamos, que el triángulo, veíamos más probable, que acabase cumpliendo, pero finalmente, ha acabado también cumpliendo, este objetivo bajista, por cuatriple techo, de hecho, vemos que aquí, tenía el objetivo bajista, zona de 27,20, y lo ha cumplido, este viernes, vamos a ver, si tras cumplir, este objetivo bajista, vuelve a recuperar, esta zona de soporte, sería, malo para hacerles, confirmar la ruptura, de este soporte, así que veremos, si lo acaba recuperando, porque de lo contrario, podemos tener caídas, más grandes, para hacerles, ya que no tenemos, ninguna zona, importante, de resist, perdón, de soporte, en este caso, sería, ya prácticamente, zonas de 21, así que, como hemos contado, veremos que acaba sucediendo, en próximas sesiones, y a ver si acaba, de recuperar, este soporte, que le ha perdido, de momento, por la mínima, aunque lógicamente, perder este soporte, es negativo, para Zenex, pasamos a ver, Logista, bueno, aquí Logista, también ha sido muy fuerte, ha conseguido también, marcar máximos históricos, durante este 2023, esta zona de 25,69, de hecho, tenemos varias zonas, de resistencia, que fue superando, que ahora pasan a ser soporte, y la ha sido, perforando a la baja, de hecho, recientemente, ha perforado a la baja, también, la media movil 200, cosa que no es positiva, y también, esta directriz, de, podemos decir, corto o medio plazo, la ha perforado a la baja, cosas negativas, así que podemos ver, más caídas, en Logista, y tenemos aquí, esta zona de soporte, que iría, desde la zona, de 21,18, hasta esta zona, de 21,62, ahora vamos a ver, corporación, acción, energía, y en este caso, ya sabéis, le habíamos marcado, esta zona, de antiguos, mínimos históricos, zona de 25,20, de aquí subía, con mucha fuerza, pero luego, ha venido cayendo, haciendo máximos y mínimos, decrecientes, y ha sido incapaz, totalmente, de superar, esta directriz, bajista, dentro de nada, supera, y lógicamente, sería negativo, para acción a energía, en el corto plazo, le marcábamos, este canal bajista, lo conseguía superar, de hecho, también comentábamos, que las primeras señales, de cierta mejora, sería recuperar, esta zona de 25,20, ya que, por bajo de ella, estaría en caída libre, la ha conseguido superar, de hecho, aquí marcábamos, objetivo alcista, que le podría llevar, a esta zona, de la media móvil, 200, incluso, hasta esta zona, de la directriz, bajista, pero, tanto el jueves, como el viernes, que ha venido con caídas, ha acabado, cerrando, justamente, esta zona de soporte, de 25,20, así que, habrá que ver, que sucede, también, en próximas sesiones, bueno, continuamos, vamos a ver ahora, en agas, ya hemos comentado, que vamos a ir rapidito, no queremos, que se haga un vídeo, muy largo, muy pisado, así que, veremos, si tenéis alguna duda, no podéis dejar en comentarios, bueno, en el corto plazo, tenemos aquí, clarísima, rango lateral, y que, dependiendo, por donde acabe, rompiendo, la parte baja, zona de 15,25, y la parte superior, esta zona de 16,25, de momento, mira, móvil 200, ya plana, aunque con algo de sesgo bajista, cosa que también es, lógicamente, negativa, o si perdéis este soporte, el siguiente soporte, la zona de 14,71, y resistencia, la zona de 17,50, pasamos a ver, Endesa, bueno, aquí Endesa, pues bueno, se ha encontrado también, últimamente, en zona de máximos históricos, podemos ver aquí, sería zona de 19,57, hasta zona de 20,14, 19,57, fueron sus máximos, históricos en 2020, y ahora nos ha marcado, unos nuevos máximos históricos, aunque nosotros, hemos marcado una franja, como vemos aquí, de resistencia, pero sus máximos históricos, los tiene esta zona de 20,14, justamente aquí, nos dejaban la divergencia bajista, hemos marcado objetivo bajista, a zona de 17,63, veremos si la acaba cumpliendo, pero si estamos viendo, aquí no ha sido capaz, de superar la zona de máximos históricos, ya que ha tenido fuertes caídas, ha perforado a bajar, los soportes de corto plazo, y también estamos viendo, que está perforando a bajar, la zona de media móvil, 200, también, en este caso, aquí le hemos marcado, un rango lateral, la parte de abajo, sería esta zona, de 18,21, que en caso de perforarlo, a la baja, le podemos marcar, un doble techo, así que podríamos proceder, a marcarle, un objetivo bajista, al momento no está activado, así que no se lo vamos a marcar, vamos a ver, a la ferrovial, y aquí en ferrovial, también ha sido muy fuerte, haciendo máximos históricos, donde este 2023, aquí vemos los máximos anteriores, en 2020, tuvo caídas, pero luego, como vemos aquí, durante 2023, ha conseguido superarlo, al alza, y de hecho, cada vez que, ha tenido caída, pues esta zona, de los 28,14, la ha hecho las veces, de soporte, eso sí, con cierta dilatación, hasta la zona, de los 27,90, y también, como estamos viendo, el viernes, cerraba justamente, en esta zona, de soporte, así que también, a vigilar, a ver qué acaba sucediendo, en próximas sesiones, ya que, como acaba confirmando, esta ruptura, a la baja, de la zona, de soporte, podemos ver, más caídas, en ferrovial, y además, perdería, este, este, Zorba, que está haciendo, a la zona, de sus antiguos máximos, históricos, bueno, antes de continuar, vamos a dejar, lo de la academia de inglés, y a continuación, veremos, Fluidra, Esta página web, Conversing in English, patrocina, este vídeo, os dejaré, el enlace, en descripciones, ofrece clases, online, de conversación, con profesores, nativos de inglés, orientadas a adultos, con una metodología, dinámica, y flexible, idealmente diseñada, para profesionales, que disponen, de poco tiempo libre, y necesitan, una solución práctica, y efectiva, desde la comodidad, de tu casa, o tu despacho, puedes mejorar, tu inglés, sin necesidad, de desplazarte, con el ahorro de tiempo, que eso significa, podéis también, enfocar, vuestras clases, a materias concretas, como podrían ser, clases, específicos, sobre el mundo financiero, o el mundo, de negocios. Bueno, aquí tenemos a, Fluidra, una acción que había sido, muy fuerte, pero, igual de fuerte que subía, también han sido, las caídas, considera superar, directriz bajista, de aquí empezaba a mejorar, superaba media móvil 200, hasta llegar a esta zona, de cada silla de residencia, de 21,78, de aquí caía, hasta esta zona, del 61,8%, de retrocesos, de Fionachi, y aquí aparte tenía, zona de soporte, en esta zona, de 16,87, parecía que quería rebotar, pero chocaba con la media móvil 200, y aquí perdía, este es el primer soporte, de corto plazo, y también ha perdido, a la baja, esta directriz, alcista, así que, negativo para Fluidra, luego tendría soportes, zona de 15,84, y esta zona, de 14,19, resistencias, de 17,73, además, cerquita de la media móvil 200, luego ya esta zona, de 20,34, y 21,80, aquí también le marcamos, el objetivo alcista, que acabó cumpliendo, pasamos a ver, Griffalls, en este caso, Griffalls, estamos viendo, bueno, nosotros le hemos marcado, un bocadillo a hombro, objetivo bajista, zona de 8, que acabó cumpliendo, luego aquí teníamos marcado, esta directriz, bajista, que también la conseguía superar, y tras superarla, como estábamos viendo, venía buscándola, una y otra vez, de soporte, hasta que finalmente, la acabó perforando, a la baja, de hecho también ha perforado, este primer soporte, horizontal, lo ha perforado, este viernes, y se dirige, a la otra directriz, bajista, que tenemos nosotros, marcado, de corto plazo, veremos si aguanta, porque en caso, de perforar la baja, tendría luego ya, si hubiese esta zona de 10, tendría ya soportes, ya alejados, en zona de 8,76, luego ya zona de, 8,34, y 7,80, bueno, continuamos con Indra, aquí en Indra, pues nosotros, habíamos marcado, este canal, bajista, de hecho, subraba por la parte superior, le habíamos marcado, un objetivo alcista, pero lógicamente, como siempre comentamos, este canal, bajista, como podemos ver, se ha ido haciendo, durante muchos años, así que también podemos ver, que para cumplir, el objetivo alcista, tardarse también, bastante tiempo, en este caso, sería esta zona de, 21,08, también habíamos marcado, un objetivo alcista, en este caso, más de corto plazo, este rango lateral, a esta zona, zona de 14,18, que prácticamente, tras cumplirla, pues veíamos caídas, en esta acción, bueno, considera sobre, como habíamos dicho, la parte alta del canal, bajista, y luego la avenida buscando, una y otra vez, de apoyo, y veremos, si en esta, caída reciente, vuelve a buscarla, de apoyo, a más ya, se está llegando también, a media móvil 200, así que sería negativo, tanto perder esta zona, de 12,79, como la zona, de la media móvil 200, ya que podríamos ver, caídas, hasta su siguiente soporte, zona de 10,59, hasta esta zona, de 10,85, colonial, vamos con colonial, bueno, aquí en colonial, tampoco es capaz, de superar la directriz bajista, sería lógicamente, positivo, que la acase, consiguiendo, y de hecho, aquí le hayamos marcado, esta zona, de soporte, iría exactamente, de esta zona, de 5,13, a esta zona, de 5,18, de momento, sigue respetando, además, también le hemos marcado, esta pequeña, zona de soporte, un poco decreciente, que mientras no hay una pérdida, no confirmaría también, la pérdida, de este soporte, como marcado, horizontal, resistencias, tendría la zona, de 5,69, y luego, lógicamente, la directriz, bajista, si perdese este soporte, podríamos ver, caídas adicionales, y su siguiente soporte, estaría ya en zona, de 4,36, IAG, bueno, IAG, ya sabéis, tenemos, dos objetivos, artistas, aquí teníamos marcado, este canal bajista, lo superaba, objetivo bajista, zona de 2,24, y luego, otro objetivo, a zona de 2,37, por impulso, de Fibonacci, tenemos una zona, de resistencia, zona de 1,95, la conseguía superar, de hecho, nos hizo aquí, una falsa ruptura, ya que, vemos aquí, que lo superaba, con mucha facilidad, esta zona de resistencia, pero, en tan solo dos sesiones, la volvía, a perder, y de aquí ya, caídas, que perforaban a baja, sus soportes, como esta directriz, artista, de corto plazo, media móvil, 200, luego este soporte, de 1,73, luego de aquí, rebotaban, comentábamos que podía tener rebote, tuvo un rebote, esta zona de media móvil, 200, y aquí nuevas caídas, que perforaban ya, esta zona de soporte, y, que como estamos viendo, podría, acabar, completando este objetivo, bajista, por esta divergencia, que además, coincide prácticamente, con esta zona de soporte, de los 1,46, perderlo, sería negativo, ya que perderíamos, como vemos aquí, la progresión, de máximos y mínimos, crecientes, y además, anularía este objetivo, alcista, por impulsos, de 1,8. Vamos con el autor, yo, Roby, que también ha perdido soporte, vamos a comprobarlo, bueno, aquí en el corto plazo, ya sabéis, se ha perdido, hoy soporte, o el viernes, se ha perdido soporte, esta zona de los 50, tiene una resistencia, zona de 55, con 28, ha acabado rompiendo, por esta zona de 50, así que podríamos ver, ciertas caídas, en Roby, siguiente soporte, 47, con 0,2, media móvil 200, y esta zona de, 42, con 10, la resistencia, 55, con 28, y luego ya, 59, con 30, pasamos a ver, MAFRE, y bueno, aquí en MAFRE, bueno, también ha sido, aunque está bastante fuerte, está cerca de máximos históricos, sus máximos históricos, se dan en zona de, 2,15, se encuentran en zona de 2, y en el corto plazo, como vemos aquí, ha estado luchando, por superar esta zona, de resistencia, y de momento, lo que estamos viendo, es cierto peligro, aunque nos acabase dejando, un doble techo, aquí tenemos, dos toques justamente, en la misma zona, así que si nos perfora la baja, esta zona, de los, 1,89, procederíamos a marcarle, objetivo bajista, luego tiene la media móvil 200, y luego ya tendría soportes, en zonas de 1,83, y en zonas de 1,76, vamos a ver ahora, Melia Hotels, y aquí en Melia Hotels, pues bueno, tampoco es capaz de superar, esta directriz, bajista, que le hayamos marcado, así que es cierto, que en el corto plazo, nos acaba completando, este objetivo, alcista, como vemos aquí, por rango lateral, lo acabó cumpliendo, y tras cumplirlo, porque en la misma sesión, de aquí ya empezaba a caer, por favor, la baja media móvil 200, también esta zona de soporte, y ha acabado, por favor, esta semana, esta zona de soporte, con lo que nos anula, este objetivo alcista, que le hayamos marcado, la zona de 7,87, aunque ya también comentábamos, que para ver, este objetivo alcista, habría que pedirle permiso, a esta directriz bajista, no ha sido capaz de superarla, y de aquí caídas para el valor, siguientes soportes, se lo marcaremos, en 4,55, y en esta zona de 4,05, vamos a ver Merlin Properties, vamos a ver, aquí ya tenemos, y aquí bueno, aquí le hemos marcado también, en este caso, una ruptura, de una figura triangular, objetivo bajista, que le podría llevar, a esta zona de 5,34, que además correspondería, con estas zonas de soporte, de momento la está aprendiendo, por muy poco, o sea que, si es capaz de recuperar, esta zona de soporte, pero si sigue, muchas sesiones por debajo, como podemos ver, de esta directriz altista, porque lógicamente, tendría más posibilidades, de acabar cumpliendo, este objetivo bajista, luego tendría soporte, horizontal, zona de 7,30, y luego ya 6,86, primeras resistencias, en 8,31, luego esta zona de 8,60, y esta zona, de 9,16, que si la acabase superando, anularía este objetivo bajista, vamos con Naturgy, aquí en Naturgy, también lo podéis ver, acción que es muy alcista, en largo precio, pero que se resiste, esta zona de resistencia, de su zona de máximo histórico, que va de la zona de 28,14, a esta zona, de 28,66, de aquí, tras su último intento, de superación, pues ha tenido caídas, que han llevado hasta su primera zona, importante de soporte, como es esta franja, en este caso, de los 24,60, a los 25,09, siguiente soporte, la zona de 30,23,32, y luego ya esta zona, de 21,12, pasamos a ver, Redia, antigua red eléctrica, aquí tenemos marcado objetivo, bueno, tenemos marcado, perdón, canal alcista, de medio plazo, sí que es cierto, que la ha perforado a la baja, recientemente, pero estamos dando, un pequeño margen, como vemos aquí, con los apoyos, que estaba teniendo, justamente, en esta directriz, bajista, de momento, aguantaba este soporte, y se metía nuevamente, dentro del canal, alcista, ahora mismo tiene resistencia, justamente la media móvil 200, y en estas dos directrices, bajistas, Repsol, aquí en Repsol, ya sabéis, recientemente, superaba máximos históricos, de hecho, lo que tenía anteriormente, a esta zona de 15,13, al inicio del 2023, nos hizo, justamente, esta zona de resistencia, de máximos históricos, un triple de hecho, objetivo bajista, que acabó cumpliendo, pero finalmente, ha conseguido superar, esta zona de resistencia, de los 15,13, y marcando, nuevos máximos históricos, en 15,86, de aquí, ha tenido cierta caída, que ha llevado, a esta zona de la media móvil 200, y nuevamente, está luchando, por superar, esta zona de 15,13, sigue respetando, directriz, alcista, mientras la nueva pierda, no tiene ningún deterioro, ahora vamos a ver, si acir, y bueno, esta es una acción, que tenemos, dos objetivos alcistas, de largo plazo, ya que, bueno, aquí tenemos, en este caso, este doble suelo, con objetivo alcista, zona de 3,87, que además, coincide con esta zona, de resistencia, que es la parte alta, de este otro triángulo, que lo tenemos marcado, y que, tras superarlo, tiene un objetivo alcista, zona de 4,95, de momento, en el corto plazo, de acción, alcista, viene haciendo máximos y mínimos, crecientes, y en el momento, encuentra el obstáculo, aquí en esta zona, prácticamente, la zona de 3,08, zona de resistencia, y que las caídas, le ha llevado, a esta zona, de soporte, de los 2,65, si la perfora, a la baja, podríamos ver, más caídas, en Saphir, que podría venir, a visitar, esta directriz, alcista, pasamos a ver, Solaria, voy a ver, directamente, me estoy quedando sin voz, pero bueno, aquí en Solaria, tenemos marcado, esta zona de resistencia, zona de 23,60, y zona de soporte, prácticamente, la zona de 12, en el corto plazo, consigue superar, esta directriz bajista, pero se está moviendo, dentro de este rango, lateral, la parte baja, zona de 12,78, y la parte alta, 15,85, si que es cierto, que estuvo aquí, en dos sesiones, superando esta zona, de resistencia, pero a cierres, en ambas ocasiones, se acaba por debajo, esta zona de resistencia, de hecho, dejándonos, dos velas, bastante fejas, bueno, desde aquí caía, y en el rebote, nuevamente, ha chocado, con esta zona, de resistencia, de los 14,85, así que habrá que estar atentos, a ver finalmente, donde acaba rompiendo, su área, si voy arriba, o por abajo, bueno, pasamos a ver, Telefónica, bueno, Telefónica, en su nación, también, tenemos marcado, un canal alcista, también de medio plazo, lo sigue respetando, y estamos viendo, que ha encontrado, justamente, resistencia, en esta directriz, bajista, que tenemos marcada, en rojo, además, si la superase, que sería, lo que realmente positivo, tendría una zona, muy importante, de resistencia, la hemos marcado, en azul, que iría, de la zona de 4,30, recientemente, la zona de 4,60, recientemente, sobre todo, en la sesión del viernes, perdía la media móvil, 200, veremos si esto, le trae más caídas, a este valor, el soporte, la zona de 5, perdón, de 3,59, y luego, esta zona de 3,59, que sería negativo, que acabase perforando la baja, ya que, no rompería, la sucesión, de máximos y mínimos, crecientes, de corto plazo, que podemos ver aquí, en el gráfico, bueno, vamos a, por último, a ver, Unicaja, bueno, aquí en Unicaja, como en todos los bancos, ya sabéis, zona importante de resistencia, zona de máximos, de marzo de 2023, en este caso, zona de 1,16, y zona importante de soporte, esta zona, de los mínimos de marzo, en 0,87, aquí tuvo hasta 3 apoyos, y de aquí ya rebotaba la alza, y no marcaba, otra zona de resistencia, de intermedias, zona de 1,06, y 1,10, y de momento, cuando apoyo, y soporte, la media móvil 200, bueno, hasta aquí el video de hoy, como siempre, comentamos, muchísimas gracias a todo lo que hay hasta el final del video, por vuestra atención, y os queríamos comentar nuevamente, que si alguna de las acciones que hemos visto, así un poquito rápida, si tenéis interés, nos dejáis en comentarios, intentaremos hacer un video, con las acciones que nos pidáis, para analizarlas con más calma, pasa que son muchas acciones, la de B35, y no queríamos hacer un video demasiado largo, bueno, dejamos el disclaimer, importante, como siempre, y bueno, como hemos dicho, hasta un próximo video. Música Música